Vamos a dar inicio a la primera clase de Finanzas y Financiamiento de las Instituciones de la Educación Superior. Les presento al profesor, contador Luis Carretero, profesor acá de la casa de la carrera de Licenciatura en la Administración de Empresas. Bueno, lo dejo con él, así que disfruten de la clase. Luis, profesor. Muchas gracias, Maricu. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. A los especiales y esto de la comunicación a distancia, también me anima a que no me olvides, me han dicho, no te olvides que también te están mirando de otro lugar. No nos olvidemos todos, por favor, porque muchas veces, bueno, esto es la tecnología, sobre todo para los más mayorcitos, como yo. También no me tengo que salir de la imagen. Lleva esto, así que bueno, buenas tardes para todos ustedes y buenas tardes también para las regionales que están conectadas en este momento con nosotros. Yo les voy a dar, como les dijo Marcos, finanzas y financiamiento para esta licenciatura. No docentes, licenciatura. Bien, pregunto porque ha sido todo muy rápido, hemos tenido que armar todo bastante rápidamente y bueno, intentaremos hacer unas clases participativas para todos, sobre todo los que están en conocimiento de muchas temáticas de las que vamos a ver acá. Ahora, como les digo, yo soy contador público, conozco el presupuesto, trabajo en el gobierno provincial con partidas presupuestarias, con imputaciones, con ritmos, con todo lo referido al área en la que yo estoy, que es un área social, que es un área social, que es un área social, que por lo tanto requiere muchas urgencias y muchos apuros habituales. Acá hay una presentación de la materia que me han mandado de otras regionales que ya han mandado. ¡Adiós! ¿Y vos? Sí. ¿Sí? ¿La ubicás? No. ¿Al padre o hijo? Ajá. Fundamental. tengo que intentar comunicarme con ella la flechita no, me dijeron la flechita es para volver por favor era un logro para mi esto de ahora si bien son dos toques pero para regresar es solamente de ese lugar bueno arrancando un poquito yo quiero con este presentarles un poquito que es lo que vamos a hacer que es lo que vamos a analizar durante este semestre que supongo que tendrá fecha de finalización igual que ustedes tienen un cronograma 29 de noviembre 28 de noviembre creo que cae por ahí esa es más o menos la fecha en que vamos a tener que armar todo el cronograma para llegar hasta ahí en el resto de las regionales me están escuchando si escuchamos de Santa Fe si hola de Santa Fe escuchamos bien la rioja la rioja también bien bien ahí se pusieron un poco más de Aedo nos escuchan si ustedes son Aedo se escucha bien totalmente totalmente un gusto gracias quien nos está faltando en Mar del Plata disculpe disculpe queríamos saber si van a proyectar algo por el segundo monitor o solamente desde el pizarrón van a lo del pizarrón no lo vamos a ver porque no lo no lo están viendo en este momento no lo que usted anota en el pizarrón no ahora la proyección no sé si cuando proyecten algo seguro se va a ver todavía no he anotado nada ah ok perfecto pero esperate a ver me escuchás a Aedo si te escuchamos a ver mirá mirá aquí marqué algo ¿lo ven? no 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 ven las proyecciones solo lo vemos a usted bien ¿no ven nada de la presentación? no nosotros no 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 perdón no solo nosotros ¿nos pasa? que tiene que tener en modo dual la proyección entonces ven pantalla y ven la presentación si no 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 van a poder ver Ahora aprobamos, no sé si somos la única regional con el mismo problema. Bien, ¿el resto de las regionales lo ven? Hola, buenas tardes, te escucho muy bajo. ¿Baraná también? Santa Fe se escucha y se ve. Bien, ¿La Rioja también? Ok, sí. Sí, La Rioja sí. ¿Todo qué? Bien. ¿Paraná también? Sí, profe. Bien. Bien, ¿y qué nos está faltando acá arriba? ¿Neuquén? ¿Será? No. ¿San Nicolás? Buenas tardes, escuchamos y vemos bien. Bueno, perfecto. O sea, estamos solamente con el problema con Aedo y no sé si es solucionable por nuestra parte o es de ellos. Y al principio veíamos una proyección en la segunda pantalla, ahora ya no la vemos más. ¿Puedes tener cómo mensajearlo? Bueno, intentaremos solucionarlo. Si es acá, si están nuestros medios, Aedo, denle un segundo que vamos a buscar a una persona que está sobre el tema. Perfecto, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, volviendo a lo nuestro, el objetivo que perseguimos con esta materia es identificar Sigo saliendo, sigo saliendo, identificar los aspectos centrales de la economía aplicada al ámbito laboral universitario, poniendo énfasis en los sistemas de apoyo para la gestión económica y financiera. El primer planteo que hago es, diferencian claramente esta gestión económica de la gestión financiera. Económica, ¿cómo se gasta? Yo me estoy inventando, ¿no? No, 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 es que no lo sé, pero... Pero, te agradezco la participación. Económica quizás, ¿cómo se administra, cómo se gasta? Y financiera, ¿cómo se consiguen esos fondos, o algo así? El análisis que siempre se hace cuando uno habla de la situación económica y de la situación financiera tiene dos aristas fundamentales. Cuando yo hablo de la gestión económica, estoy analizando resultados. Si gano o si pierdo, es una gestión económica, ¿sí? Vamos a ver, creo, algo de presupuesto económico en su momento. Cuando yo hablo de gestión financiera, exclusivamente estoy viendo ingresos y egresos. No estoy viendo si me quedo con una diferencia que gano o una diferencia que pierdo. No estoy viendo resultados, estoy viendo ingresos y egresos. O sea, siempre le doy como ejemplo a mis alumnos. Si ustedes... Yo doy clase en la carrera de contador y en la licenciatura de administración de empresas y en las dos coinciden que hay un tema de presupuesto. Entonces, siempre les digo a mis alumnos, cuando les toque salir a la calle y les digan, a ver, decime, licenciado, decime, contador, hacerme un presupuesto, el empresario les pida, hacerme un presupuesto. Ustedes tienen... Lo primero que tienen que preguntarle es, ¿qué querés saber? ¿Qué querés saber? ¿Cómo te va a ir el próximo ejercicio? Porque estamos hablando de un presupuesto. Estamos hablando de algo a futuro. ¿Qué querés saber? ¿Cómo te va a ir el año que viene? ¿Si vas a ganar o si vas a perder o qué vas a hacer? Ahí te voy a plantear un presupuesto económico. Y si vos lo que querés saber es solamente si no te van a golpear la puerta de la camioneta los acreedores afuera, pagame, 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 le voy a hacer un presupuesto financiero. No voy a medir rentabilidad. Voy a medir si voy a poder hacer frente a mis obligaciones con los recursos que tengo. Eso mido en un financiero. En un económico ya es distinta la cosa. Ya mido rentabilidad. Por eso, ese concepto quería que lo tuviéramos en cuanto a lo que es esta gestión económica y gestión financiera. Pero ustedes me dirán, ¿y qué tendremos que ver la universidad pública, la gestión económica? Si realmente la universidad no está para generar, no es una universidad privada, es una universidad pública. Pero bueno, siempre eso lo vamos a medir para ver cómo va la cosa. Si tenemos una cantidad que no da la rentabilidad, y seguramente como nos pasa en un montón de instituciones, no hablo en esta, porque no conozco a fondo, pero en muchas instituciones, dicen, mira, ese turno lo vamos a sacar porque no hay matrícula. No hay justamente esa gestión económica de apésimo. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto resto de las regionales? Sí, Santa Fe, sí. Bueno, perfecto. Lo que pasa es que no quiero preguntarles a todos, sino un dedito nomás, y dicen, damos, estamos. Bien, es porque quiero que todos participemos. No sé, a Edo se nos fue. Están, sí, no sé qué pasó con Edo. Bueno, estamos acá, ¿eh? ¿Cómo está? Estamos, estamos, los vemos. Está, me ven, está, me ven. Están con un signito ahí que no sé. Porque estamos probando, a ver si podemos verlo. Bien, 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 tranquilo, no hay problema, espero que lo puedan solucionar. Bueno, continuamos. Bueno, este es el título de lo que vamos a ver, Finanzas y Financiamiento de la Institución de la Educación Superior. Ah, eso va a ver. ¿Se está para atrás? No, sí, se está. No, esto quiere discurso, le habré pegado a ver. Ah, perdón. Bien, entonces en esta introducción desarrollaremos conceptos básicos y marcos conceptuales y legales que servirán, seguramente, perdón, habrá alguien de ustedes que está en el tema legal, que conoce del tema legal en lo laboral que les toca dentro de la universidad, ¿sí? No, no estoy evaluando a nadie, estoy tratando a nadie. No, yo tengo varias denuncias hechas a la policía contra el marco y contra el marco. No, 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 no hablaba de eso. Bien, entonces desarrollaremos conceptos básicos y marcos conceptuales y legales que servirán de base para el desarrollo de la asignatura. Qué es finanza, qué es financiamiento, qué son las instituciones de educación superior, cuál es el marco legal en el que se encuadra. Estas son las temáticas que vamos a ver. A ver si acá está el de la de los módulos. Bien, esta está muy blanquita de contenidos. ¿Está cargando? ¿Está cargando? ¿Dónde lo ven? ¿Está apareciendo cada cosita? A ver, acá, cada cosita. ¿A ver si acá queda aparecido? ¿A ver si acá no? ¿Está cargando? Bien, entonces acá nos va a salir, yo sé, esta es la del módulo 1, esta no la he hecho ya, por eso estoy más perdido. En el módulo 1 vamos a ver, en esta primer parte, el financiamiento de la educación superior, el cálculo de los costos directos y de los costos indirectos. Y cuando lleguemos a esa parte de los costos que hoy no lo vamos a ver en la, pero alguien tiene una pequeña idea de que son los costos directos y que son los costos indirectos. O sea, ¿por qué se los clasifica con esa dirección? ¿Directos o indirectos? ¿Ideas? No tienen por qué saberlo, si estamos aprendiendo, ojo, no se me pongan el tímido. ¿Eh? Los indirectos pueden ser una consecuencia de los directos, como por ejemplo, si tengo una impresora te voy a comprarle papel. Entonces lo indirecto, o no, o si se rompe la impresora, el indirecto sería reparar esa impresora. Y el indirecto sería comprar la impresora. ¿Qué es lo que se llama? Ojo, te diría, te diría que es exactamente al revés. ¿Por qué? Yo te voy a explicar ahora por qué. Y el concepto de costos directos y de costos indirectos está relacionado a la actividad. A la actividad. ¿Y cómo? ¿Cómo explicárselo? Si yo tengo una fábrica, me estoy fabricando estos escritorios, ¿sí? La mano de obra del empleado que está pintando, cortando, doblando, soldando, eso se denomina mano de obra directa. ¿Por qué? Porque está de manera directa al producto que está elaborando. Por ejemplo, en esto que estamos haciendo, yo tengo un costo de mano de obra. Yo estoy directamente con el producto que son todos ustedes y la gente que nos está viendo en la regional. Lo mío sería un costo directo. ¿Sí? Ahora, el sueldo, puede ser por ahí también, el sueldo del personal que está en la guardia, que se queda hasta el final, que terminemos, lo paga también la universidad. ¿Sí? O el personal de seguridad o la playa de estacionamiento, no sé cómo será eso. Eso no está directamente acá, pero participa en un costo también. ¿Sí? Cuando les hablaba del ejemplo este de los escritorios, supongo que en la empresa que fabrica esto, tiene un almacén de depósitos de productos terminados, que tiene un encargado, que no está directamente relacionado al producto. Y estoy hablándoles de mano de obra, porque es lo que se me ocurrió más directo a este ejemplo. Pero hay un ejemplo mucho más fácil de identificar, para que ustedes sepan esto de lo directo y de lo indirecto. Ustedes saben, los elementos de costo son tres. Los materiales, la mano de obra y justamente los costos indirectos de fabricación. Los sí, que alguna vez habrán escuchado. Pero centrémonos en el primero, los materiales. Acá yo puedo identificar en esto, que tengo tantos metros cuadrados de madera, o tantos metros lineales de caño, o tantos centímetros cúbicos de pintura. Eso es directo, lo veo, lo palco, lo toco acá. Pero la energía eléctrica que se utilizó para cortar estos caños, o para soldar estos caños, es indirecta. No está directamente relacionada al producto. Esa es la definición que vamos a en algún momento relacionar y ejemplificar también con lo nuestro, con nuestra materia. ¿Se entendió el concepto de directo? Sí, sí. Sí, directo. Sí, entonces lo espero hacer lo más ejemplificativo posible. Eso en el módulo uno y también, además vamos a ver la primera parte de financiamiento y de la educación superior. En el módulo dos, vamos a ver la gestión económica y financiera, adelante, la gestión económica y financiera de la universidad. Y que... La gestión económica y financiera de la universidad, que tengo que avanzar con algunas cositas que tengo ahí armadas. En el módulo tres, vamos a ver la gestión presupuestaria. La gestión económica y financiera de la universidad, que tengo que estudiarlo bastante, porque... Bueno, y los plazos de ejecución fuertes y alternativas de financiamiento, presupuesto, autonomía y control. Esto es lo que vamos a ver en cuanto al análisis general de nuestra materia. Hoy vamos a comenzar viendo este módulo uno, que tengo varios conceptos para mostrarles y para... Y para que veamos juntos... Está más rápida la fichita, ¿eh? No, 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 pero se ve que saltó a una... Bueno, fíjense en esto. Vamos a ver el papel del Estado en el financiamiento de la educación. Es un tema para que analicemos y discutamos, que lo tengo en la parte que yo he hecho de mis apuntes. Entonces, ¿qué papel cumple el Estado en esto? ¿Sí? ¿Qué papel tiene? ¿Qué papel tendría que tener? ¿Y cuál desearíamos nosotros que tuviera? ¿Sí? Que seguramente no va a ser el que en realidad cumple. Bueno, los mecanismos de mercado y sus limitaciones. También vamos a hacer una actividad. Al final, no sé si hoy la vamos a alcanzar a hacer, pero vamos a tratar de hacer una actividad donde vamos a plantear, en caso de que toda esta financiación para el estudio que ustedes van a hacer no fuera gratuita, fuera como es en algunas otras partes del mundo. Me estoy adelantando un poquito a la actividad que vamos a hacer, pero más o menos para que se vayan poniendo en forma y hago referencia a decir, bueno, si yo tuviera que venir de un departamento, departamentos son los partidos que muchas veces en otras provincias conocen. Si yo vengo de otro lugar, de otra región, ¿cuánto gastaría en traslado, en alojamiento, en aranceles, en todas las cosas que hay que... Bueno, y vamos a llegar a un monto y vamos a aplicarle una tasa de mercado hoy y bueno, vamos a ver si es factible o no es factible. Esa es la actividad que les propongo que compartamos juntos. Ya vamos a llegar, eso está al final de esa actividad, pero no hay idea como para hacer un ejercicio y que no solamente sea yo el que esté ahí al tanto y se lo propongo, lo vamos a hacer cada uno en sus regionales. Bien. Objetivos, agentes, instrumentos de financiamiento y el contexto en el que se plantea hoy el problema del financiamiento universitario. Todo es una problemática, toda una problemática hoy por hoy. De este vamos a ver cuáles son las temáticas que nos han propuesto. Yo tengo que trabajar un poco más el problema de la asignación de los recursos públicos a las universidades. ¿De dónde creen que llegan los recursos a las universidades? Está hablando ahí en general. De los impuestos, de los impuestos que paga la gente. Bueno, pero está bien, eso lo vamos a conceptualizar, pero sí directamente. ¿De dónde vienen los recursos para la... Del Ministerio de Educación, de los partidos. Y de la ley, de la ley de leyes, ¿cuál? Del presupuesto nacional. Y asignan tanto para tal universidad y después lo irán subcribiendo. Yo conozco un poco más del presupuesto provincial que es totalmente distinto. Pero lo vamos a adaptar a todo esto. Yo te miro a vos porque me han dicho que algo sabés del presupuesto. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Por algo conocés? Bueno, esa es la idea. No hace falta acá que... Si no, estaría ahí. No, pero a lo que voy es que nos vas a ayudar con algunas cosas. ¿Sí? En la medida de lo que podamos compartir en toda una clase, que lo que intentamos ahora es instruirnos entre todos en esto. ¿De acuerdo? Por eso te miraba nada más. La visión tradicional y los planteos actuales, los instrumentos de financiamiento universitario a través de la oferta y a través de la demanda, mercado, totalmente. ¿Sí? 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 La gestión presupuestaria. De esto realmente, en esta primera parte tengo que ver mucho. La inversión en educación según objeto del gasto, la forma de medir la magnitud de los recursos destinados al financiamiento universitario. Tenga muy presente que siempre los recursos están por debajo, están perdiendo la carrera con las necesidades. Siempre, 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 eso que en cualquier universidad del mundo siempre ocurre eso. Siempre van, pierden la carrera los recursos respecto al gasto. Siempre hay necesidades por atender. Siempre se crean nuevas, siempre se refinan nuevas necesidades por atender. Y, bueno, y la equidad también lo vamos a plantear en la parte de la 1, como uno de los objetivos de la política de financiamiento y la gratitud de los estudios y la equidad social. Los plazos de ejecución, fuentes y alternativas de financiamiento, presupuesto, autonomía y control. Fuentes y alternativas principales de financiamiento, el subsidio público y el aporte privado. Eso también lo vamos a discutir. Los recursos propios de las universidades, esos que vienen del presupuesto nacional. El financiamiento de los organismos internacionales y sus implicancias. Y las condiciones para una mayor inversión en la universidad pública. Esto también me interesa que analicemos. Lo he planteado. Clases teórico-prácticas, planteo de temas en clase, desarrollo de casos prácticos, debate y conclusión, que es lo que les digo como primera actividad que tengo en el 1. Firminas de cada módulo. Yo la otra parte que he hecho no alcancé a hacerlo en Power. Bibliografía, que también se las voy a plantear. Y creo que acá está algo que a ustedes les interesa y mucho también. Por lo menos, a mí también me interesaba mucho, sobre todo cuando trabajo de una manera presencial y de una manera a distancia, se me planteaban un montón de dudas al respecto. Yo, en primer lugar, el despido no hemos hecho, no me han pasado listas. Ahora, cuando terminemos la clase, vamos a hacer una lista. Voy a pedir a Marco que me dé una lista al respecto, porque creo que eso es fundamental al momento de la evaluación que estamos planteando. El tema de la asistencia a clase. Porque acá, siempre les digo a mis alumnos, acá donde se debaten y donde hay que aprovechar esta relación alumno-profesor. Porque después terminamos esto, terminamos ese 29 de noviembre que hablábamos antes y ya pasamos a la etapa de hola profe, chao profe, nada más. Entonces, tenemos que aprovechar esta relación corta que tenemos una vez por semana para estar al tanto. Los amigos conectados, ¿les gusta el nombre que les estoy poniendo? ¿Está todo bien? Sí, profe, en la rioja todo ok. ¿Nosotros también nos vamos a tomar asistencia, profe? Va a ser más complicado, pero ya lo voy a armar con la gente. De todas maneras, por lo que veo ahí, en la rioja hay seis, ¿sí? ¿Estoy viendo o hay alguien que está fuera de cámara? ¡Oh, siete! ¡Ah, siete! Ahí atrás, pero está muy escondida. En Mar del Plata ahora se nos duplicó la clase. Ah, ahora ya tenemos dos. Es importante, ¿eh? A la mentora más. Bueno, y acá ustedes, como estarán viendo, en Mendoza somos bastantes. Somos, no sé, ¿debemos ser 30? ¿Un poquito más? Saqué la cuenta. Somos bastantes acá en la regional de Mendoza. Así que, bueno, ustedes van avisando si no van entendiendo algo. ¿Hasta ahora va todo bien? Perfecto, profesor. La Cámara de Plata no se entiende bárbaro. Bueno, seguimos en esta parte que... Somos pocos porque vino el secretario general del gremio y están prácticamente todos en la asamblea. O sea, en un ratito que termina. Pero ya, ya van a bajar. Bueno, bueno, perfecto, perfecto. No, no, si estamos en la primer clase. Estoy, es nada más que un chiste de lo que hago, pero hago referencia, vos le vas a contar. Estamos hablando de la parte de evaluación. Entonces, creo que es una parte que a ustedes les interesa también al respecto. Seguimos. Entonces, respecto de esto, evaluación se tendrá en cuenta el grado de interés y participación a través de las intervenciones y trabajos solicitados. Actividades que les decía. Los alumnos deberán preparar individualmente o en grupos de trabajo de no más de cuatro, eso está claro, de no más de cuatro, un trabajo escrito sobre un tema de selección relacionado con el contenido de la materia. Ustedes vayan planteándoselo a medida que vayamos avanzando. Algo en especial que les guste, que esté más relacionado a lo que ustedes están, el trabajo que ustedes están haciendo en este momento. Se lo plantean ahí y lo podemos analizar. El trabajo deberá contener entre 15 y 30 carillas a 4 con área al 11. Y en la manera en que vamos a hacer el análisis, la evaluación, que es lo que yo me había planteado sobre todo no acá en lo presencial, sino en lo que es a distancia, como digamos hacer. Sé que hay en otras licenciaturas que lo hacen, es más, hay universidades en el país que hacen todo el detalle, todo lo que es el dictado de distancia, pero en el momento de evaluar lo hacen de manera presencial. No creo que estarían dadas las condiciones en este caso, creo. No lo alcancé a hablar. Entonces, por eso la evaluación va a ser de esta manera, como se la estoy gustando acá. Perdón, profesor. Sí. De AEDO, le quería comentar algo. Recién pudimos... Ahí casi de vuelta. Cuando usted toca la pantalla, a nosotros nos aparece unos segundos y se nos va. Entonces, no sabemos... No es nuestro el problema, me parece. ¿Te contestó? Perdón, un segundo, AEDO. Sí, es un problema técnico. Nos estuvieron hablando el otro día, nos terminó la clase con la gente técnica de acá y... A ver, se viene en contacto con... Tienen otro equipo que no es el único que tiene con las normas funcionales, entonces a ellos trabaja de otra forma y no lo pueden ver bien. Perdón, AEDO, ¿escuchaste la explicación? No. No. Bueno, mirá. ¿Qué es lo que hay que acercar para acá? Sí. No, está bien. Te comento, hay entre los participantes, alumnos, hay que está con conocimientos del tema informático. Aparentemente es un problema de configuración del equipo que tienen ustedes en la regional de AEDO. Aparentemente ese es el problema y que ya lo han tenido planteado la semana pasada en las clases que han tenido. Entonces creo que lo que tienen que hacer es verlo por allá. Ah, bueno, bueno, está bien, seguiremos intentando, entonces. Por eso nos apareció un segundo. En este momento no ves nada. No, o sea, tenemos... En una pantalla los tenemos a ustedes y en la otra pantalla que deberíamos ver las diapositivas por momentos de repente aparece pero es un segundo nada más y se va. Por ejemplo, ahí apareció. No, ahora no. No, ahora no. Pero cuando estaba hablando de las condiciones de las evaluaciones nos apareció un ratito como cinco segundos. A ver, cerrar el micrófono. Yo estoy cambiando para que ustedes... Ahí se puso el blanco para nosotros. Ahí vuelvo para atrás y estoy sacando parte de la presentación. No, está bien, no se ve nada ahora. No, no lo vemos, ahora no vemos nada. No, no sé entonces. Ahí tampoco. No. Sí, no, y es indudable que el problema de ustedes es que... Yo lo voy a plantear acá cuando termine la clase a ver si es un problema nuestro pero el resto nos están viendo así que entiendo que una problemática de ustedes. Le hago una consulta. Esto que es todas estas diapositivas que usted estuvo pasando nosotros tenemos posibilidad de verlo en algún lado, va a estar subido en el campus o en algún lado porque como no lo pudimos ver... Mirá, no tengo la total seguridad pero es el idea. Yo voy a pedir que sea de esa manera. Ah, ok. De alguna manera esta clase la están grabando en un momento así que entiendo que después sí va a ser factible, no va a haber ningún problema. Ah, buenísima. Muchas gracias. No, por favor. Lástima que no lo puedan ver en este momento y que tengan que... Bien, me dan un segundo para... Gracias. 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 Te están buscando, Aguirre. ¡Abre! No pregunto para Edo, que ya sé que no me están viendo, sino el resto de las regionales. ¿Están viendo ahora en pantalla? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Santa Fe, sí. Hola, profe, ¿me oís? Beatriz de Aedo. Sí, sí. Te pido un favor, ¿podés repetir tu nombre? Porque acá no se entendió. Yo soy Luis Carretero. Carretero, perfecto, dale, gracias. No estás viendo ahí nada. Te vemos a vos, al grupo, lo que no vemos es el pizarrón. Bien, 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 bien. No es un problema de Power, es un problema de... Es este. Es que digo, mejor esto lo veía. Bueno, fíjense el análisis que les he dicho acá respecto del financiamiento de los institutos de educación superior. En este análisis introductorio vamos a hablar de esta dicotomía entre la educación paga y la educación gratuita. ¿Sí? ¿Qué tema? Es un tema antiquísimo con defensores, con detractores, ¿sí? Con unos que están a favor, con unos... Sobre lo mismo, estamos hablando de esa dicotomía. Entonces, para que compartamos y vamos charlando algunas de estas ideas básicas. Fíjense en esto. Cuando el gobierno asume los costos de la enseñanza académica, los que financian esa decisión son los contribuyentes. ¿Sí? O sea, que en este caso, ustedes también son contribuyentes. ¿Sí? Lógicamente ustedes van a estar a favor de esto. Como estamos a favor mucho, estoy también a favor de la educación pública, a pesar de haber estudiado en una universidad privada. Pero la educación pública tiene un, ¿cómo decirles? Un condimento que lleva a que esté al alcance, que sea, sea para todos. ¿Cómo? Para el alcance de cualquiera. Para el alcance de cualquiera. Para todos. Ese planteo de educación paga y de educación gratuita hace que analicemos todo esto. Fíjense, un sistema de pago de educación es generalmente comprendido como un... ¿Se ve o ha quedado muy chiquita la letra? ¿No? Soy yo. Está bastante chica. Ahora, uno de los míos. Bueno, voy a tratar de mejorarlo para la... A ver, esto lo podríamos hacer. Sí, esto no va a ser... A ver si... Y ahí no se ve el mouse. Sí, sí, se ve. No lo veo yo. Ese de ahí está arriba. Está muy rápido. Sí, está muy rápido. Y acá, ¿por qué no lo veo más en la pantalla? Porque lo ha corrido para que se salga de la pantalla. Control y la ruedita de acá. Ah, para... Sí, para agrandar. Lo estoy achicando. Ahí vemos. Bien, ahí ya tenemos. Ahora se ve un poquito más. Bueno, son cosas que vamos a tener que ajustar a medida que vayamos avanzando. Bien, entonces, estábamos viendo esta segunda idea básica. Un sistema pago de educación es generalmente comprendido como un sistema en los que los beneficiarios directos de la educación, ustedes, los estudiantes, asumen los costos de esa educación y sus actividades complementarias mediante el pago de aranceles de estudios. Una pregunta entre nosotros y también por ahí. ¿Pago un arancel de estudios en esta carrera? No. No, porque hay otras licenciaturas que sí. Yo en las que no. ¿Eh? Tecnicaturas también. Yo no estoy en tecnicaturas. En... ¿Cómo? En Pobrado también. Bien. Sí, sí, que cuando yo pensé que era un arancel menor, más bajo en las licenciaturas, pagan un arancel bastante elevado. Cuando me lo dijeron... En la altura también. Cerca de 5 mil pesos. Sí. Me extrañó en cuanto al monto, al valor. Bueno, pero hoy por hoy no tenemos que extrañarnos de nada. Todo se llenó de señas. Bien. Entonces, vamos a la tercera. Bueno. Fíjense en esto que les planteé. ¿Cómo ustedes podrán ver o analizar el núcleo central de esto? ¿Quién paga la cuenta? O sea, el costo está. El tema es quién lo paga. ¿Quién hace el aporte? Cuando terminamos el cenar, ¿quién trae el ticket? ¿A quién se lo doy? ¿No es cierto? Ese es el planteo que se hace... ¿Qué apareció de esto? Ajá, quizá no lo sabía. En las presentaciones. Bien. Entonces, cuando el gobierno asume los costos de la enseñanza académica, los que financian esta decisión, dijimos, son los contribuyentes. Los contribuyentes aportan mediante el sistema de recaudación fiscal, sean estudiantes o no lo sean. Son contribuyentes de un sistema. ¿Sí? Un sistema impositivo, en mi opinión, en la Argentina, bastante complejo, que requiere una corrección o una adecuación a los tiempos que hoy tenemos. Pero, bueno, los tiempos no dan muchas veces para esa. Porque tiene que ser, me parece, una modificación interesante, importante. Tiene que ser en nuestro sistema impositivo o tributario importante. Bien, pero eso es aparte. Ahora sí, yo hago así. Cuando tocó la pantalla recién, vuelvo a tocar la pantalla, apareció la flecha abajo. Esta. A ver, toque, toque ahí. Ahora está la flechita. No, es que tendría que ser así. No, no sé por qué apareció. Bueno, vamos a volver a la técnica. Bien. Las fuentes del financiamiento. ¿Quién financia esa cuenta que hay que pagar? El gobierno. Los gobernantes toman decisiones en favor del bien común y de optimizar los recursos del Estado. Eso debería. Yo les estoy dando la teoría. Eso es lo que debería. Muy bien dicho tu aporte. Eso es lo que debería ser. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo. No tendríamos por qué ponernos de acuerdo. Todos pensar de la misma manera. Todos. Pero eso es lo que debería ser. Que los gobernantes tomaran decisiones en favor del bien común y de optimizar los recursos del Estado. Que, bueno, muchas veces no se hacen. ¿Quién más financian esa cuenta? Las familias. Por este lugar no me han metido. Las familias, cuando no existe un financiamiento estatal, la alternativa más frecuente es que las familias paguen por la educación de sus hijos. Sociedades de origen latino, hijos que conviven y dependen de sus padres durante más tiempo. ¿Sí? Muy común. Actualmente ocurre también. Tengo algo acá para... ¿Eh? No, por eso se los estoy... Por eso se los estoy... Yo lo voy a hacer para el ingreso, ingreso... Bien, acá voy a tener que recurrir a los anteojos si quiero leer de acá. Pero... Bueno, ahora también de ustedes no me he podido olvidar de los estudiantes. La opción de autofinanciamiento. Algunos pagan sus estudios con recursos propios. Fíjense lo que dice acá. Es bastante común. ¿Sí? Ocurre también. Sí, sí. Claro. También ocurre a todos. O nos ha ocurrido a todos en algún momento. A lo mejor no la totalidad de la carrera o a lo mejor una parte de la carrera. Bueno, pero... En cuarto lugar, otras fuentes de financiamiento. En esto discrepo, pero tengo la necesidad de... Dice, hay diversos actores de la sociedad interesados en financiar la universidad. Yo también tengo... Hago... Muevo la cabeza como algunos así. ...de la educación superior es eso. ¿Eh? Era un apartado que estaba contemplado en la ley de educación de prueba. Sí. Son las recas que ofrecen las empresas y toda esa... Tenían otros intereses. Tenían los intereses determinados en que determinadas empresas en los ámbitos locales o regionales formaran profesionales en base a las necesidades de determinadas empresas. Por eso escasezamos. O para degradar impuestos, no otros casos. También hay otra parte del sistema tributario que así lo indica. Pero lo que les planteo, que yo digo, es que en la realidad muchas veces no se da eso. O sea, el financiamiento o lo hacen... Sí, es muy poco el porcentaje que tiene acceso a eso. Es bastante pequeño. ¿Sí? Ese es el planteo. Bueno... En este apartado 4 que estamos... Ahí nosotros casi... Ahí están, en eso. Sí, te escucho. En el apartado... En el apartado... En el apartado... En el apartado... Casi, casi que no nos cuadrábamos nosotros. Estamos encuadrados directamente, te diría. Claro, porque... Usted recién preguntó... No, no tengo problema que me trates de vos. Bueno... Compartimos el mismo color de pelo, no sé si se dieron cuenta. A alguna altura... Yo ya las pinté todas. Te aviso. El dinero para que se pueda evitar esta licenciatura... Revene de acuerdo de paritarias nacionales... Nacionales, no en particular. Nacionales. Del 2018. De 2019. Ajá. En este caso de 2019, porque está en la corte no bueno. 2019 que... Marzo de este año. Sí, para todas las universidades. Es contemplado en el marco de capacitación general. Que avalga todos los niveles. Te dije 2018 porque como esta... La primer parte de lo que estaba allá me la dieron armado. Como que había... Seguro. Habría... Habido un dictado anterior. Puedo decir que no. Esta es la primer corte. No, no, no. No, no. Hubo un dictado en la licenciatura de los no docentes. En otras regionales. Pero acá es la primera. O sea, que nosotros podemos ser... Porque están desde la primera corte hasta las últimas cortes que yo he sentado. Que son de la tecnicatura. De la tecnicatura. Una vez que logran, después se fusionan para poderla dar en el resto de las regionales que nos la tuvieron. Esta es la situación nuestra hoy. Que es la primera. O sea, sería la segunda total a nivel nacional. Claro. No, pero como dije... Como él me hacía el análisis de que era un acuerdo nacional, no... Año tras año, cuando comienza la negociación paritaria nacional, la federación que nuclea todos los trabajadores universitarios del país, Renueva este acuerdo. En este caso se... O sea, que año tras año hay que reformular el plan de... Claro, el planteo paritario. Sí, sí, sí. Y conseguir el financiamiento concretamente. Bien, 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 bien. No, no, yo te planteaba eso porque pensé que era... Que estábamos haciendo como una continuidad. La continuidad la estamos haciendo acá en la regional Mendoza, pero ya se ha hecho en otras... Sí, sí. En otras... Claro, es la autora de la otra parte, es una contadora de La Plata, me dijiste vos, que conocías a... De La Plata, y La Plata no está en este grupo. Claro que no necesariamente, porque se van agrupando por necesidad... Matrícula. Muy bien. Entonces, fíjense en estas otras fuertes de financiamiento. Empresas, que ya hablamos, que asumen los costos de capacitación de subempleados para tener fuerza laboral calificada. En segundo lugar, ONG, organizaciones no gubernamentales que promueven la cultura, la igualdad de oportunidades y los mayores niveles de educación. A través de organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Y en tercer lugar, que nos va a costar bastante encontrarlas, las donaciones de diferentes ídoles, actualmente poco como más. Vamos a ser sinceros. No, no, imposible. ¿Eh? No, imposible casi. Claro, conseguir... ¿Eh? Justamente. A mí tampoco. Ni tampoco. A eso me refiero. Ni tampoco. Pero bueno. Chicos, es lo que hay. ¿Qué más les puedo decir? Sí, nada. Bien. Hay una esquivita conceptual, hay respecto de esto, de las fuentes de financiamiento que ustedes van a tener. Voy a tener que saber, bueno, forma de financiamiento de la educación superior. No vamos a alcanzar a meterlo. No sé si va a alcanzar a entrar todo. Bueno, si no, lo vamos a... ¿Se achicó mucho? Bien. ¿Eh? ¿Lo ven? ¿Deben tener un...? No. Bien. Aumentemos la mano. Es posible que en ese regional tengan una pantalla más chica. O que estén más lejos, sí. Bueno, entonces, les decía acá respecto de estas fuentes de financiamiento. Asignación directa del presupuesto nacional. Quiero que más o menos el presupuesto nacional. ¿Alguien tiene una idea como para no hablar de...? Todo el dinero de las recaudaciones y de los financiamientos. Y de los financiamientos. El domingo han venido unos chicos que no han financiado, no están financiando. ¿Para qué se van a usar? No, 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 no. Por eso, no, por eso está todo incluido en el presupuesto. Está todo incluido en el presupuesto. Bueno, va para todo el presupuesto. El presupuesto, para hacerles un pequeño concepto de lo que es el presupuesto, él se la llama la ley de leyes, porque en esa ley está todo contemplado. El presupuesto nacional, como es una ley, ¿sale de dónde? Del Congreso de la Nación, ¿sí? Ahí son donde votan y aprueban ese presupuesto. ¿Y quién lo escribe? ¿Quién lo elabora, el presupuesto? El Ejecutivo. Hay una oficina, hay una oficina, la llamo oficina, no sé cuál es la estructura, supongo que debe ser gigantesca para toda la... ¿Qué depende de qué? Del Ministerio de Hacienda, ¿sí? Y en la oficina de presupuesto, acá de los que conozco en el gobierno de Mendoza, ya hay un 20 o 25% de avance del presupuesto del próximo ejercicio, ¿sí? Del año 2020 en Mendoza. O sea, ya han empezado a trabajar hace como un mes atrás o dos meses atrás, ya han empezado todas las sectores a decir, bueno, ya voy a necesitar esto, esto es lo que voy a elaborar. Primero, lo hacen a nivel planificación, proyectan políticas que pasan a ser políticas nada más mientras no le pongamos números, mientras no le asignemos un valor, son planes, proyectos, objetivos hacia llegar, alcanzar. Pero el presupuesto, como les decía, es una ley que surge del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo le propone al Poder Legislativo el proyecto de ley de presupuesto para el año siguiente. ¿Sí? Hay algunos principios constitucionales, no me acuerdo ni en qué artículo, que nos habla del principio de que antes del cierre de las sesiones ordinarias de cada año, o sea, antes del 30 de octubre, el Poder Ejecutivo enviará al Poder Legislativo el proyecto de ley de presupuesto. Ese es un concepto constitucional, está en el articulado de la Constitución, que muchas veces no se termine cumpliendo, es otra cosa, pero si estamos hablando de un presupuesto, tendría que estar listo, aprobado, votado, antes de que comience el próximo ejercicio. Esa es la idea. En ese presupuesto, primero se habla de una distribución por sectores, por ministerios, tanto para cada uno de esos ministerios, como todo este tipo de presupuesto se arranca por la parte de gastos. Esto es lo que vamos a necesitar ejecutar, y luego vamos a tener que ponerle la parte de ingresos, de recursos, como vos decías recién. Entonces, así se arma una ley de presupuesto que tiene un montón de otras situaciones. En algún momento, si los últimos presupuestos de los últimos años han sido presupuestos equilibrados, ¿por qué digo equilibrados? Entre ingresos y egresos. Ha habido años en que presupuestos, los presupuestos han sido deficitarios, teníamos más egresos que ingresos, la única manera es financiamiento externo, si nos prestan, y si no, emisión. No hay otra manera de llegar a cubrir esa cantidad de gastos. Y ha habido presupuestos también que no han sido presupuestos, porque cuando yo hablo de presupuestar, ¿qué digo? Voy a hacer algo hoy, para adelante, pre. Bueno, ha habido en época de gobiernos que no fueron democráticos, donde no teníamos un poder legislativo, entonces lo que se dictaba era un decreto que aprobaba el gasto realizado, no había ningún presupuesto, le llamaban ley de presupuesto, pero aprobaba el gasto que ya se había efectuado, como para darle la legalidad al gasto. ¿Se entiende? Eso ha ocurrido también en nuestro país, siempre ha habido de todo tipo de cosas. Por eso digo que los argentinos somos muy, debemos ser muy requeridos en todas partes del mundo, porque hemos estado en todos los escenarios posibles, siempre hemos estado en todas las posibilidades que hemos tenido. Bueno, eso es para que tengan un concepto nada más de lo que es el presupuesto. Fíjense, la asignación directa del presupuesto nacional, basada en una estimación de costos, eso es lo que debiera, así debiera ser el presupuesto, como decías vos, el debera, que vamos a ejecutar tal o cual plan. Bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? ¿A cuántos chicos va a beneficiar? Supongamos que estoy pensando en un plan, en lo que yo trabajo, si bien yo estoy en desarrollo social, pero pertenece a la provincia al Ministerio de Salud también. Y por ejemplo decir, vamos a vacunar contra tal enfermedad a tantos chicos de tantos años y tantos años. Bueno, lo primero que voy a tener que hacer es evaluar cuántos chicos tengo entre esos años, y voy a tener que evaluar el costo de esa vacuna, y a partir de eso voy a decir, bueno, esta política va a costarnos tanto. ¿Sí? Esa es la idea. En cuanto a, eso sería la manera de armarlo, en la primera, esta estimación bajada en costos, basado en estimación de costos, basado en el presupuesto anterior. Bueno, perdón, se me escapó algo respecto de, basado en la estimación de costos. Cuando, ¿quién se anima a estimarme costos para el año que viene? No hay ningún mago acá, ¿sí? Ningún mago que quiera, es muy complejo de elaborar un costo para el próximo, no podemos saberlo para fin de mes, como mostrar, que imagínense si hablamos para un año, ¿sí? Recuerden que este año nada más hubo un tema de que se planteó un valor inflacionario, que antes de empezar el año ya dijimos, no, pará, estamos un poquito atrás. ¿Cuarto mes? Bueno, sí, no, pero en febrero... ¿Cuarto mes ya estaba? Bueno, sí, eso lo supimos al cuarto mes, pero yo te estoy hablando de la conferencia de prensa que hubo en el segundo mes, en febrero, en que dijo, no, miren, lo que habíamos proyectado, ya nos estábamos dando cuenta en el segundo mes que no va a dar. Entonces, por eso digo, el hecho de estimarlo es bastante complejo, es bastante complejo saber cómo puede llegar a hacerlo. También, este planteo de, basándonos en el presupuesto del año anterior y aplicándole un índice de corrección, sobre el mismo, pero, bueno, no estamos agregando ni quitando nada, estamos armando sobre lo mismo que hicimos en el año anterior, y que muchas veces las políticas pueden cambiar. Entonces, bueno, tendremos que hacer los reajustes que correspondan en ese caso. Y basado, es muy similar a esto, basado en rendimientos pasados, porque muchas veces en la presupuestación se planea algo, pero que después se va a la realidad, y la realidad está muy distante, de lo que hemos planteado a nivel proyección. ¿Se entiende? Hay, este, este segundo que lo conocerán, no es en el caso de esta carrera, de, entonces esta pantalla me da, está para todo, ¿eh? Deja de eso, no sé qué, no sé qué estoy haciendo, pero, bueno, voy a intentar, hacer algunas cositas. Bien, eh, a través del cobro de una matrícula, directamente ahí, eh, en ese, en ese caso en específico, el, el presupuesto, va a empezar a tallar eso que decíamos, de lo financiero, y de lo económico, a decir, bueno, cuánto estamos, cuánto estamos recaudando, qué ingresos tenemos por, esta carrera, y qué ingresos tenemos, por estas carreras, ¿de acuerdo? Ese es otro, otro de los, de los planteos, a través del cobro de matrícula, o a lo mejor puede ser mixto, parte y parte, ¿sí? Puede ser de, de distintas maneras. Bien, eh, yo creo que, tendría que prender a, a ver, bueno, lo que, algo de lo que hablamos, transferencia de tecnología y servicios, enseñanza, desarrollo empresarial, contratos para investigación, puntuales, quizás no, en nuestra carrera, porque la carrera, que ustedes están haciendo, está referida directamente, al ámbito, eh, universitario, o sea, plantéenselo para otras carreras de la, de la facultad, en que sí podría darse, esa, esa situación, ¿de acuerdo? Eh, bueno, se da, seguro que se da, en mi, en mi carrera de contador público, me costó, eh, verlo, en ese caso, pero porque, con los contadores, levantó una piedra así, salió uno, sale uno, pero en las ingenierías, sí, en las ingenierías, en las ingenierías especiales, específicas, puntuales, es así, muchas veces, muchas veces, y será, ¿m? Bueno, cooperación internacional, legado y donación, allá acá abajo, ¿qué hemos puesto? A ver, fuentes alternativas, impuestos a las ganancias, ¿m? impuestos a graduados, eso también lo vamos a analizar, impuestos a profesionales, ¿sí? Impuestos a empleadores, de graduados, esa es otra, otra manera, pero, ojo, no salimos, de, en esa fuente alternativa, no salimos, de la, de la fuente tradicional, de asignación, del presupuesto nacional, la clásica que vimos al, al principio de la firmena, al principio, ¿cómo? ¿Cuál? Es que el presupuesto se nutre de recursos y de gastos, ¿cuáles son los principales recursos? ¿Cuáles son los principales recursos? ¿Eh? Para eso que, como el presupuesto no alcanza, surgen acá en la regional, las carreras comunes, la agilidad, la administración de empresas, que ayudan a sustentar la universidad regional, porque no hay presupuesto para poderla llevar a cabo, o sea, para que siga más, trabajando en la universidad facultada. Claro. Así, los producidos propios. Sí, yo estoy en la licenciatura de administración ahora, cuatro o cinco años, y, ahí, justamente, el tema es, el producido de la matrícula, o sea, creo que lo tienen, muy presente, el tema del número, que viene por el lado de la, de la matrícula, en función a eso, es lo que vamos, manejándolo, como se hace muchas, como se hace muchas universidades privadas, trabajo en otras universidades privadas, donde, este año, no vamos a abrir tal turno, no vamos a abrir tal curso, o no vamos a abrir alguna cuestión, porque no dan los números, porque no surgen los números, que llevan adelante. Bien, pero, esta fuente alternativa, creo que no, no hay nada nuevo, por, por inventar, eh, respecto de lo, de lo que hemos venido hablando hasta acá. Sí, impuesto a empleadores, de graduados, ¿sí? O sea, el grupo graduado, directamente eso, bueno, ese va a pagar, ¿para qué? Para recuperar lo que el Estado invirtió, en ese, en esa persona, ¿sí? Creo que hay un desarrollo un poquito, bueno, ahora nos vamos a la parte de reflexiones, para que todos participemos de esto. ¿Eh? Fíjense la primera, en los diferentes sistemas, utilizados, en otros países, existen opciones, para que los estudiantes, estudien primero, y al recibirse, cancelen las deudas, y compromisos, generados, en la obligación, de devolver el crédito, el costo de sus estudios. Acá nomás, cruzando, las cordilleras, tenemos, esos, esos sistemas, ¿sí? Eh, habría que ver, si es factible, utilizarlo, en nuestro país, pero sobre todo, en, en nuestro país, el hecho de, de poder, mantener, políticas, similares, ante, lo que muchas veces, cambian, la gestión de los gobiernos, cambian, los objetivos que tienen. Entonces, a eso, creo que está, planteado, el, el tema, de poder decir, vamos a continuar, con lo que venimos haciendo, porque todo, es, este planteo, los diferentes temas, y las diferentes formas, son, a largo plazo, no son, a una cuestión, que la termino, ahora, la pago, el mes que viene, no es así, eso tiene que haber, una continuidad, en las políticas públicas, cosa que nos cuesta tanto, a los argentinos, estoy, me incluyo, pero, hago, hago esa referencia, al recibirse, cancelan sus deudas, y compromisos generados, en la obligación, de devolver, el costo, de sus estudios, estarían dispuestos, qué pregunta, les hice, estaríamos dispuestos, yo también fui estudiante, en algún momento, si, yo también fui estudiante, en algún momento, hay trabajo, claro, tengo las condiciones, muy bueno, tu, muy bueno, gracias, para vivir, y para cancelar, las deudas, y los compromisos, holanda, usa ese sistema, muy bien, y, va en función, de la cantidad, de ganancias, que lo tiene, tiene una ganancia, mínima, si pasa esa ganancia, tiene que empezar, no la tiene, 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 cuánto nos falta, no, pero, justamente, es lo que debiera ser, es lo que debiera ser, depende de la sincrasia, de cada lugar, sí, sí, depende de muchas, de muchas situaciones, eh, a los chicos, de las otras regionales, si quieren aportar, en esta discusión, serán bienvenidos, eh, vamos, pierdan la timidez, sí, también, la forma de, acá de AEDO, te hablo, eh, me parece que una forma coherente, sería una retribución, a lo mejor no monetaria, pero sí en trabajo, luego de recibirse, por ejemplo, los médicos, tener una pasantía en hospital público, los abogados en un juzgado, es decir, cada uno en su profesión, devolver con trabajo, eh, porque me parece que a veces, la universidad de prepago, deja mucha gente afuera, eh, por eso la otra cosa, me parece que sería, más, más popular, y que todo el mundo pueda llegar, y que devuelva una vez recibido. Eh, muy bueno tu, tu aporte, te lo agradecemos todos, acá estamos todos muy atentos, escuchándote, eh, porque creo que así debe ser la, la, la participación, eh, ahora habló a Edo, ¿por qué? Porque no nos ve el pizarrón, pero no, me gustaría que todas las regionales participen, den su opinión, eh, eh, a ver, ¿cuál era esta de la Rioja? ¿Tienen algo para aportarnos los riojanos? Hola Luis, Beatriz de Aedo de nuevo, Beatriz de Aedo de nuevo, la que habló a Edo. Beatriz. Mirá, tenemos suerte, nos cambiamos de aula, y estamos viendo el pizarrón también, así que está solucionado, gracias. Bueno, bueno, me alegro mucho que, que ya. En Mar del Plata ya dice, hay 7 o 8. Ajá, en Mar del Plata también hay. Bueno, voy a empezar a preguntar yo, eh, claro, quedaron, quedó Aedo, estoy viendo, el aula vacía, y claro, han quedado dos aulas, una vacía, y la otra en la que están ahora, en este momento, la más grande, comunicándose. Bueno, vamos a ver, ¿qué opinan respecto de esto, de la devolución? Empecemos por Paraná, a ver, ¿qué nos dice alguien de Paraná que quiera aportar un dato para que participemos todos? Si no, se pone muy aburrido. Vamos Paraná. Entre Ríos, hay un programa que, digamos que, se paga, sería casi un impuesto, lo llamaríamos, donde los egresados aportan, en el caso de ingenieros, arquitectos, abogados, aportan un porcentaje, se le hace un descuento, un impuesto, llamémosle, donde eso se convierte en becas para futuros estudiantes. Es decir, el programa se llama INAUVEPRO, está radicado en la provincia, sé que también hay en otras provincias del país que lo tienen, y es una forma de poder devolver algo a futuros estudiantes que, bueno, que quizás no puedan llegar por sus propios medios. muy bien, te hemos escuchado atentamente porque en Mendoza no lo conocemos, por lo menos los que estamos acá presentes, que nos verán que somos varios, no lo conocíamos acá, ese proyecto acá en Mendoza. ¿En Entre Ríos está funcionando actualmente? Sí, tiene varios años, se debe tener ya casi más de 18 años de funcionamiento. Muy bien, muy bueno el aporte de ustedes entre Ríos, Paraná, puntualmente. Bueno, ¿y Santa Fe qué nos dice? ¿Alguien quiere decir algo? Sí. Hola, acá en Santa Fe yo conozco un caso que es la Universidad Católica que dan una beca similar a lo que decían ahí, le pagan a los alumnos los estudios, o sea, están exentos de la cuota y después, una vez que se reciben tienen que devolver todo con trabajo, no sé bien cómo se paga, sé que está implementado, pero no sé bien cómo es la manera. O sea, es como un combo entre las dos cosas, digamos, es una especie de beca pero se hace con algo similar. Una vez que la persona se recibe, recién ahí tiene que empezar a devolver. Perfecto, es como un mix lo que estás planteando, como un mix que tiene parte y parte. El tema es justamente la parte de que nos decías que no sabés, justamente el problema es la devolución. cuando llegue el momento de devolver, que esa va a ser la actividad que vamos a desarrollar en esta parte, quién es el que aporta el recurso y cuánto quiere de retorno de ese aporte, ¿sí? No vamos a hablar de retorno a la inversión, pero si vamos al mercado directamente en el mercado bancario, nos van a pedir una tasa bancaria que va a ser bastante alta para devolver, para acceder a eso, de acuerdo a los ingresos y vamos a caer en lo mismo que nos decía el amigo acá allá en el fondo. Si hay trabajo, si hay cómo devolverlo, seguramente que nadie va a tener problema en hacer una cosa así. Muy bien, gracias por tu aporte que fue Santa Fe. Y bueno, y Mar del Plata, ahora que han llegado, que tenemos ya un grupo más grande, ¿llegaron a este tema como para aportar alguna idea? Sí, sí, ahora que somos más, estuvimos discutiendo un poquito el asunto y no estamos enterados del programa este que se está dando en Entre Ríos, la verdad que es una muy buena iniciativa y acá en Provincia de Buenos Aires debería hacerse algo similar seguramente. Acá el compañero Ariel tiene una experiencia para contar respecto a vos. Tuvimos un alumno en una carrera que era ingeniería textil que teníamos hace unos años, vino un chico de Ecuador y nos contó que le financiaron, se anotó una beca en Ecuador y le pagaron 10 mil dólares para que pueda estudiar y era el primer año que egresaba, no, pero el siguiente año tenía que empezar a devolverlo y por ahí es algo que no lo he visto por nuestro país y es interesante compartir. Perfecto, muchas gracias por tu aporte, hay que, o sea, me da la impresión en ese comentario que hablaba vos de estudiantes colombianos dijiste, ecuatorianos, creo que el tema pasa ahí por el plazo tan corto de la devolución, estamos muy encima y no creo que en un año pueda cambiar sustantivamente ni siquiera el recibido, en el caso que vos estabas planteando era de un ingresante a la universidad, no creo que cambie su situación tanto en un año como para poder empezar a devolver, digamos que tratar de ubicarlo al estudiante a ver que nos cuente cómo le fue. Yo entendí, que una vez que se reciba tiene un año de gracia y después empezar a devolver vos entendiste como yo. ¿No los podrías aclarar Mar del Plata? Sí, sí, era una vez recibido al año empezaba a devolver y no, eran como las cuotas, no era que devolverlo todo todo de una, no, no, no. Este chico ha regresado hace muchos años ya desde el 2012 y trabajando en Buenos Aires muy bien y ya la había devuelto seguramente. Aunque en este país a veces se complica, ¿no? Si te prestan en dólares tener que devolver en dólares, pero bueno, en su momento le sirvió para venir a estudiar. Eran dos chicos, uno de Naval, uno de Textil, de padres argentinos, pero bueno, nacieron en Ecuador y volvieron acá y estudiaron ingeniería los dos. Perfecto. Sí, ahora, ahora nos quedó claro en cuanto a que era una vez, algunos habíamos entendido que era el año posterior a que desembolsaran el préstamo, de todas maneras me sigue pareciendo corto en el sentido de comenzar la devolución por, bueno, por cómo están hoy muchas veces la actividad económica, habría que ver qué carrera en especial, hay algunas carreras que muchas veces los vienen a buscar a los estudiantes cuando están terminando, hay algunas otras carreras que nos cuesta más el arranque, ¿sí? El comienzo, sobre todo los primeros años, no hablo del primer año, hablo de los primeros años, pero de todas maneras, muchas gracias por tu aporte y sería bueno lograr algo así, ¿no? Bueno, ¿quién nos está faltando que opine acá? La Rioja ya opinó, San Nicolás no nos ha dicho nada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, les queríamos comentar que acá en San Nicolás este año empezó algo parecido a lo de Entre Ríos, se llama Polo Universitario y es de la municipalidad, ofrecen algunas carreras y nos piden salones acá a la UTN y nosotros. Ellos pueden, los alumnos pueden inscribirse en la municipalidad, el que tiene la posibilidad de pagar la cuota la paga y el que no y se atrasa al finalizar la carrera, o sea, se puede, puede regresar, pueden recibirse y empiezan a devolver la plata al municipio con trabajo o con dinero. Eso yo, lo implementó el intendente actual, este año. Bien, es a nivel municipal. Sí, municipal y solo algunas carreras, o sea, son dos o tres carreras que las eligen municipios. Bueno, bueno, perfecto, gracias por por tu aporte, creo que no nos quedó nadie. Profe, La Rioja, acá. Ah, bueno, La Rioja, yo pensé que habían hablado allá, los escuchamos, La Rioja. No tenemos mucho para aportar porque La Rioja es netamente una provincia que vive del Estado directamente, el 80% son empleos públicos y lo único que hacen es consumir, no devuelven nada. No tenemos ningún tipo de programa. Así que, bueno, está bueno escuchar eso porque sí, sería importante poder aplicar ese tipo de programas de devolución de gran importancia sobre todo en las carreras nuestras en la ingeniería. Sí, profesor, yo le quería decir también que esa oportunidad que tiene de sistema, por ejemplo, Paraná y otra provincia es bueno para el alumno que quiere llegar a estudiar del interior, ¿no? Del interior de la provincia, me refiero a este caso de nuestra provincia, la cual le facilitaría hacer el estudio con menos recursos, por ejemplo, pagarse el alquiler, la comida y demás sin pagar la carrera, ¿no? Es bueno el sistema que tiene Paraná, me gusta, ¿no? Pero como dice mi compañera, nosotros es una provincia que tiene mucho de que ver con la parte del Estado, no hay un, digamos, un sistema que pueda llegar a tener esa oportunidad como tiene la otra provincia. Al contrario, acá son todos acostumbrados a vivir del Estado y no devuelven nada. Bueno, bueno, te agradezco, te agradecemos con sinceridad, pero es la realidad lo que nos estás mostrando, nada más. Te cuento que la idea esta de participar así y gracias a esta comunicación que tenemos que quiero que avisarle a todos que no lo tengo en todas las universidades donde doy clases. Esto se da esta posibilidad que tenemos acá no la tengo en muchos otros lugares y eso, bueno, está la participación del Estado, seamos conscientes de eso también. La idea de que todos participemos es porque las realidades de cada regional son totalmente distintas. Entonces, es importante el aporte que ha hecho cada uno como para que tengamos, formemos una idea general entre todos. Esa es la idea, es la primer clase, pero lo que vamos a intentar de los temas de discusión es que tengamos las opiniones de todos, ¿sí? Esa es la idea, así que por favor dejemos la timidez fuera del curso y nos ponemos y hacemos planteos y hacemos preguntas y hacemos digamos, hacemos una clase bien interactiva entre todos. No es fácil esto, voy a dar clase a un grupo que está acá viéndome y otro grupo que está a varios kilómetros de distancia que bueno, les agradezco realmente la participación. Gracias por el aporte de todos ustedes. Gracias, profe. Vamos a continuar. en la reflexión número dos dice el hecho de que sea reembolsable implica una conciencia de que aquello a lo que se está accediendo no es gratuito sino que tiene un costo el que podría cancelarse de las siguientes formas y ahí tenemos alguna alternativa este sistema de comunicación que tenemos entre los que estamos aquí y los que están tiene un costo y que yo realmente lo he conocido acá con esta tecnología y que no está en otras incluso e incluso en otras universidades estatales porque habrán utilizado los recursos entonces creo que eso tenemos que ser conscientes también tenemos que ser conscientes que la instrucción implica un costo y ese costo ya decidiremos o veremos como quien paga la cuenta que decíamos al principio ¿de acuerdo? pero vos si invertías en esta tecnología no lo estás ahorrando en un montón de profesores en esta reclada y no sé habría que hacer el análisis completo habría que hacer el análisis completo no sé cuál es el costo de un equipo supongo que no debe ser tan barato ¿cuántas cortes vamos a hacer de esto? ¿están todos los de la universidad? ¿o hay alguien que puede haber una corte el año que viene una cosa así? puede haber una corte no sé en las otras regionales pero esos son los análisis que tenemos que hacer tenés mucha razón en lo que vos decís ¿sí? pero bueno habría que ver cuántas cuántas van a ser las cortes que vamos a tener ¿cómo puede haberse algo más o menos? sí el año pasado más de medio millón de pesos cada equipo están escuchando todos cada equipo de esto que supongo que tenemos uno igual solamente en las que estamos viendo pero hay muchas regionales más cuesta aproximadamente nos dice uno de los participantes acá uno de los chicos medio millón más de un millón de medio millón de pesos más de medio millón de pesos cada uno cuesta un equipo pero el tema es que únicamente profesor claro profesor no se utiliza únicamente con la licenciatura se utiliza con la licenciatura se utiliza con la capacitación que se da en tecnológica por supuesto por supuesto que sí a lo que estoy hablando es que el análisis que tendríamos que hacer sería amplio en todas las situaciones que se dan todas las carreras que se dan habría que hacer un análisis más minucioso para poder decir tomar una decisión sobre solo lo que quiero aportarles es referido de que bueno lo que decíamos acá cuando la educación la toma a su cargo el estado tiene que asumir ese costo a eso estoy refiriéndome bien habíamos hablado acá bueno esta primera una alternativa miren como se marca estoy una alternativa es que los egresados paguen mediante un esquema de repago basado en los ingresos luego de estudiar si o sea tendríamos que tener un compromiso y una evaluación posterior de cuáles van a ser los ingresos o de cuáles son los ingresos reales y quizá lo que podría hacerse es un planteo porcentual es decir bueno para que fuera equitativo si es decir bueno tal porcentaje vas a tener que devolver de lo que estás en una segunda otra opción a ver si no lo ven ahí está acá abajo otra opción es generar un impuesto para los graduados que accedieron con financiamiento del estado el diseño de los sistemas de repago deberían contemplar la eximisión de tal impuesto a quienes no alcancen como graduados un determinado ingreso ¿sí? yo diría que yo personalmente lo digo a título personal otro impuesto más en nuestro nuestro país justamente lo que tiene es una una superposición de impuestos donde entiendo que lo que tiene que hacerse es justamente no digo que achicarse porque tendríamos que achicar el gasto público en general pero sí hacerlo menos complejo menos menos enmarañado de impuestos que se han ido votando en distintos gobiernos en distintos periodos se han ido claro originalmente el impuesto a la ganancia era por un periodo determinado en el año 70 y nunca se sacó todavía así también el impuesto el impuesto a los débitos conocido como el impuesto al cheque ¿de qué año da esta la imposición del impuesto 70 o 72 por ahí 70 y 72 pero era por única vez era por ese momento y era el 12 comenzó con el 12 con el porcentual y hoy andamos escucharon lo que dijo comenzó con una tasa del 12% y hoy andamos por el 31 no no la tasa general que después tiene rebaja de exhibición la tasa general es del 33% esa es la tasa general del impuesto a la ganancia algunas empresas bueno tienen el 35 el 32 el 31 distintos los mínimos imponibles todo lo que tiene generado pero bueno ahí tenemos las distintas categorías claro las distintas categorías todo pero no no vamos a hacer una clase de impuestos bien de esta reflexión vamos ahora a analizar esta la número 3 se hace necesario tomar conciencia de nuestra responsabilidad hacia futuras generaciones es que ellas tengan las mismas oportunidades que tengamos nosotros que tuvimos nosotros ¿de acuerdo? o sea el hecho de decir tenemos que contribuir a esto es porque no es solamente nosotros tenemos que ser beneficiarios de esto sino tenemos que dejar el campo armado para nuestros hijos y nuestros nietos ¿sí? eso me parece de total equidad en cuarto lugar dice esto genera un sentido de pertenencia a la comunidad una concepción de que alguien paga la educación y un elemento de justicia me prestan cuando puedo pagar pero devuelvo cuando puedo un sentido de que estamos en una sociedad y bueno una sociedad que nos cuesta como argentinos esa identidad pero bueno tenemos que ser conscientes y tenemos que tomar conciencia de eso a futuro ¿sí? y los más jóvenes con más razón ¿sí? bien en quinto lugar no sé si se leen en quinto lugar algunos autores sostienen desde una perspectiva económica acuérdense cuando hablamos de la perspectiva económica resultados positivos y negativos ¿sí? de una perspectiva económica que el problema de la educación superior tiene las características de un bien mixto público privado por lo tanto su financiamiento también debe serlo o sea es un problema de todos tanto del Estado como de los contribuyentes de nosotros ¿sí? tiene esas características por lo tanto bueno debemos ser conscientes de eso y analizarlo como un bien mixto en sexto lugar otra reflexión que podríamos hacer es proveer la educación universitaria a precio subsidiado no es en realidad un sistema de pago diferido si hoy decimos bueno les vamos a como como es en el caso específico de ustedes si bien no es un subsidio porcentual no pagan nada ¿sí? entonces no estamos haciendo un pago diferido porque ustedes si siguen si siguen viviendo en este en este país van a pagar con sus impuestos esto que estamos haciendo ahora ¿estamos de acuerdo? entonces la conciencia es decir ¿qué hacemos? ¿ahora o o la pateamos para adelante como se dice habitualmente? ¿se entiende el concepto? ¿qué opinan? bien bien y para eso estoy por acá ¿lo entendieron? el concepto es no no porque no porque todos tienen que tener la posibilidad de tener la valentía muchas veces para todos lo digo de decir yo no lo entendí yo no lo entendí todo entendí entendí que es un chiste entendí que es un chiste pero digo digo la idea es esa para que lo hagamos para que participemos y muchas veces me pasa doy clases en adultos también y muchas veces los adultos cuando vamos los adultos más jóvenes ya ves los adultos no quieren preguntar nada por temor a en este caso un chiste un paro pero ya me lo voy a cobrar muy bien muy bien no 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 exacto en el estado en los subsidios del estado en la parte del estado tu arancel universitario no lo pagas hoy si pero a futuro no va a ser un pago diferido porque si vos vas a vivir vas a seguir viviendo claro vas a seguir viviendo en esta comunidad a no ser que termine tu estudio y diga ya me voy hasta luego va es un pago diferido o sea no es que no lo vas a pagar en algún momento lo vas a pagar o lo pagará la generación de futuro ¿se entiende? lo que pasa es que no entendía porque como nosotros somos alumnos así grandes digo como claro un jovencito no está pagando impuestos después cuando se recibe pasa la vida adulta empieza a pagar por eso no entendía de cómo claro ahora lo entiendo ahora sí bueno en el caso de estudiantes no viste que lo entendió sí y el pandemia cuando se va en el país entonces ahí sería un problema ¿cómo se hace con eso? no habría forma de ¿cómo hacemos con eso? claro cuando ese es la ese es la el grave problema también el grave problema que tenemos que nuestra gobierno estudia en ese marzo la economía de otros países pero ¿cuánta gente tenemos ustedes que están en el tema? ¿cuántas personas extranjeras tenemos en nuestro país? no sé si tenemos algunos extranjeros acá ¿eh? tantísimo bien ¿quiénes estamos pagándole el estudio a eso? los contribuyentes de este país no seamos no seamos ojo y no estoy en contra no estoy en contra pero creo que en este momento también no están pagando porque están pagando impuestos pero cuando se vacía lo que están no están pagando no es fácil no es no paga no es no paga no es no paga y no bueno pero bueno quiero ordenar un poco esto está pagando impuestos está pagando impuestos está pagando IVA está pagando impuestos externos está pagando un montón de impuestos está bien quizás no paguen impuestos a las ganancias que hablábamos recién pero hay otros impuestos por vivir en la comunidad que lo vas a lo vas a tener que pagar igualmente un estudiante universitario tiene que vivir acá y contactar que vive y trabaja acá no es un ilegal no por ejemplo se va o se vuelve eso ahí no lo puedes regular de otra manera que acá no te cuento el sistema educativo lo hace en función de la matriz productiva de la nación debería ser así entonces la persona que se recibe no le cobran mientras lo buscan el país y se quiere ir bueno sería esa una forma para mucho más entonces lamentablemente el tiempo es tirano con nosotros estamos llegando en un momento en que estamos planteando un temazo para discutir y para que todo lo pero bueno vamos a tener la posibilidad de pensarlo durante una semana y la próxima semana todos los que estamos acá en el presencial y también las regionales quiero que tengamos una conclusión sobre eso de que estamos hablando cómo hacemos para que paguen los extranjeros que están estudiando en nuestro país esa es la idea sería un buen planteo para hacer ¿puedo decirte algo Luis? Beatriz ¿de dónde me hablan? Beatriz de Aedo te escucho Beatriz el punto de partida de esta discusión es si se toma la educación como un gasto o como una inversión eso me parece que es el puntapié inicial de todo esto para después bueno poder desarrollar todas las cosas bien me parece un buen un buen aporte importante por el tema horario que ya me están mirando como diciendo ya de afuera no de acá adentro para que lo charlemos la próxima semana el próximo lunes muchas gracias a todos los que están acá los que están en las regionales espero que hayamos avanzado que les haya gustado y bueno nos vemos en el próximo en la próxima casa hasta luego adiós regionales